Amigos, amigos de youtube sean bienvenidos Bueno La gente me dice Luis Tu has visto el video Donde supuestamente el patrón le va a regalar un terreno Y le va a hacer una casa La gente me dice Luis Porque no haces un video de eso Yo ya había hecho un video de eso Pero amigos Como yo le había dicho a todo el mundo Si la gente habla con la verdad Y no anda mintiendo Y no anda engañando Nadie le va a hacer un video Es que no hay de donde hacerle video a esto Ustedes me piden que yo haga un video de esto Pero si no tiene sentido Y no hay de que hacerle un video Porque no hay como hacerle un video Y no podría hacerle un video de esto Porque no hay nada Claramente el dijo Este terreno y ya sabíamos que ese terreno era de el Porque el primero era de Toxilino El se lo compro a Toxilino En 50 mil creo que le compro Se lo vendio en 35 Y se lo vendio en 50 Se lo vendio en 50 ¿Sabe por qué? Porque la ingeniería arquitectónica De Toxilino Era muy cara Y muy especial Porque ya estaban los cimientos que hizo Para esa casa de lujo Entonces dijo No pues Mis conocimientos cuesta Por eso es que le vendió más caro Entonces no hay donde hacerle un video ¿Por qué? Porque él dijo claramente Yo le voy a regalar Por todo el tiempo Que la masca chicle Ha estado mascando chicle En mi canal Entonces se merece Que yo le dé un terreno Porque ella todo el tiempo que ha estado Me ha hecho ganar dinero Y la masca chicle No tiene donde vivir Porque donde vive Se empose al agua Y no hay como hacerle un baño Porque si se le hace un baño Se le sale el mierdero para arriba Y después se va a contaminar Los Los cocodrilos Eso es lo que dijo Entonces amigos Y dijo que le iba A esa casa A ponerle Techo Y que se la iba a dar Pero Como que el diablo Le avisó Le dijo No le dejes No le pongas techo a esa casa Porque se te va a morir La masca chicle Y de donde vas a hacer dinero De donde vas a recuperar Tu dinero invertido Entonces como el diablo Es bien puerco Le dijo a la oreja Le dijo Le avisó Le avisó Porque si no teníamos que Mucha gente que Es fanática De la masca chicle Tenía que tomar café con pan Pero como el diablo Es bien puerco Y le avisó Le dijo No Mejor tú vas a casa Y hazle otra Amigos Imaginen que si Se hubieran puesto techo Y la hubieran repelado Y la masca chicle Hubiera estado ahí Y con los ventajones Se hubiera caído encima Pues Obvio Ustedes ya saben El final feliz Que hubieran tenido Pero Como el diablo Es bien puerco Le avisó Pero bueno Que vamos a hacer Si ya le avisó Pues ya le avisó Entonces por eso Que él dijo Que le iba a regalar El terreno Y le iba Él mismo Hacia la casa Y ahí no hay No hay misterio No hay nada Porque él dijo Claramente Que no iba a pedir Dinero a la gente Y que inclusive Para que la gente No esté reclamando Y no esté protestando Dijo Que iba a hacer Con su dinero Porque la casa De allá Porque la gente Había puesto dinero Por eso que la gente Opina Y los donantes Pues obvio Que prohíben Que meta hombres Entonces Al darle la casa A él El terreno Y la casa Con escrituras A su nombre Y ahí no tiene Nada que ver Con trucha Entonces Ni él va a poder Impedir Que ella Meta hombres ¿Por qué? Porque a la final Se la regaló Y él ya verá Y a la final Es su nalga Y él ya verá Quien le da la nalga Así de fácil Y sencillo Por eso yo les he dicho Amigos No hay que hacer Videos de ahí No hay nada Pues que ahí No hay nada extraño No hay mentiras No hay nada Cuando Venga él Después A estar pidiendo Recadulaciones Para hacer el video Para hacer la casa De la masca chicle Ahí sí Porque ella dijo Que no le iba a pedir Ni un centavo a nadie Y que le iba a hacer De su bolsillo Pero Si le digo algo Es que él se las va a cobrar Porque sabe muy bien Y no se las va a cobrar Como hondaditas No Él se va a cobrar Haciendo videos Desde luego Que mire Anda haciendo videos Desde el inicio Limpiando el terreno Tomando la casa Ya va cuantos videos Y va generando dinero Y yo sé que ahí Él se va a cobrar La plata Y ustedes están pensando De que él se va a montar Encima de la masca chicle No Por eso dije una vez No creo que El hombre tenga Tampoco tan malos gustos Así que amigos No me pidan videos de eso Porque no hay que hacerle No hay aquí Si el hombre Habló con la verdad Desde el inicio Pues Está diciendo Lo que es Realmente No está mintiendo Que se puede sacar Uno No se puede sacar nada Porque no tiene nada Que sacarle Pero si algún día Él ya en media casa Dice Que la gente De buen corazón Que apoya Ahí sí Porque ya dijo él Entonces Amigos Conformense con saber Que El patrón Le regala La casa Le va a hacer La casa Y se las va a cobrar Pero con los videos Que él va a hacer Porque tampoco El compromiso Pero desde luego Hasta aquí Yo creo que todavía Van recién haciendo Los huecos Y ya llevan Como 10 videos Y solo Que ahí de ahí mismo Sale el dinero Usted cree que Él no es inteligente Y dice No pues Yo Por eso Que el diablo Le dijo Ah De otra casa Porque se va a caer Esa casa Y se te va a morir La masca chicle Entonces dijo No pues Se me va La gallinita de oro Y ahí sí ¿Cómo hago dinero? Amigos Espero que les guste El video Para toda la gente Que estaban diciendo Uy sale un video Que es que no tiene Nada que sacar ahí No hay nada que hacer Por más que le demos La vuelta a un lado Y otro No hay nada que hacer Porque todo está claro Y por eso Yo les he dicho Cuántas veces Si esta gente Hablara claro Nadie les va a estar Haciendo videos De sus mentiras Amigos Recuerden suscribirse Yo solicito Pues nos vemos En otro video Bye bye